Hablar de psicosis es hacer referencia a una enfermedad mental que tiende a presentarse de diversas maneras. Sin embargo, su denominador común es la pérdida del sentido de la realidad. Se estima que los primeros síntomas ocurren entre los 20 y los 30 años. Existen síntomas tempranos de esta enfermedad a los que los pacientes casi no les prestan atención, como por ejemplo, cambios en el humor que se prolongan en el tiempo, nerviosismo y ansiedad, dificultades para concentrarse, descuido en las pautas de higiene o problemas en el sueño. Otro de los síntomas son las alteraciones en el curso del pensamiento, como desorientación, dificultad para comprender lo que está ocurriendo y la incapacidad para distinguir entre la realidad y la fantasía. También pueden presentarse alucinaciones. Esto se refiere a tener la percepción de que algo existe, aunque no es así. Por ejemplo, a veces las personas dicen que escuchan voces. Los delirios también son síntomas tempranos de psicosis, es decir, creer que algo está sucediendo y que es real.